Hola amigos, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Juan y dice así. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales. Y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Los arqueólogos modernos han descubierto en Jerusalén la fuente de la que habla el Evangelio de hoy, la fuente Betesda, con sus cinco soportales. Es posible que se tratara de aguas termales, y por ello acudía allí tanta gente enferma. Jesús se fija en uno que está solo, en el último rincón, como si hubiera perdido ya toda esperanza. No tiene a nadie que le ayude. Y Jesús le devuelve la salud y las ganas de vivir. Puede ser el caso de muchos hombres y mujeres de hoy, tal vez el tuyo, que tienen paralizadas sus energías espirituales y se dejan arrastrar por los acontecimientos de la vida. Porque nadie les ha hablado de Dios. Por mi parte, guardo un recuerdo entrañable de la primera persona que me habló de Dios cuando yo tenía unos diez años. Y pienso que puede ser también el caso de mucha gente actual a la que nadie anuncia el Evangelio ni le habla de Dios ni de Jesucristo. Si eres creyente, no dejes de hablar de Jesucristo a tus familiares y amigos, a las personas que se crucen en tu vida. ¿Quién sabe si son como ese paralítico de la piscina que no ha encontrado a nadie en su vida que le eche una mano? Y quizá tus palabras desaten lo mejor que llevan dentro esas personas. Te espero mañana en Dios Existe V.